En medio del escepticismo ante la posible llegada de vacunas contra la COVID-19 en las próximas semanas, Honduras sigue en emergencia por el imparable aumento de casos y muertes por coronavirus. Ante la poca claridad de parte del gobierno sobre su plan de vacunación, asociaciones médicas del país han planteado que si el Ejecutivo no toma las decisiones necesarias, se les permita a ellas comprar las vacunas para el sector de la salud. El 20% de las primeras dosis que recibirá Honduras llegará a través del mecanismo COVAX, establecido por la Alianza Mundial para la Vacunación, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación Ante Epidemias y la Organización Mundial de la Salud. La comunidad científica hondureña ha pedido al gobierno evaluar un contacto con Rusia y China para obtener las vacunas Sputnik V y Sinovac. El aumento de casos en el país centroamericano ha crecido desde noviembre debido a las consecuencias de las tormentas tropicales Eta e Iota, que dejaron miles de damnificados en albergues. A esto se suman las celebraciones de las fiestas navideñas y de fin de año, el incumplimiento de medidas de bioseguridad y la acción insuficiente del Estado a la hora de rastrear los contagios. Honduras reporta hasta el momento 154.568 casos confirmados de coronavirus y más de 3.700 muertes asociadas a la COVID-19.